muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo en mi canal vamos a seguir con el capítulo 2 en adelante del fórmula 1 nuevo que ha salido muchos me estoy preguntando que cómo lo tengo antes de tiempo y es que tengo la edición deluxe y la edición deluxe daba permiso para jugar a días antes vale así que por aparte de darme unos pequeños créditos de los novatos te acuerdas de alex salvo en el año pasado en su temporada de debut aquí nos brindó una magnífica carrera y parece que va a seguir sus pasos cierto el joven piloto está demostrando que tiene un gran futuro esta temporada y ahí está a kerman que sigue a su joven compañero de equipo pues se rumorea en el que la atención entre estos dos es cada vez mayor ya veremos qué ocurre hoy vamos allá nos van a lijar ahora estaba claro y otra vez se chocan tío tengo que remontar ahora bueno parece que habrá que remontar así que vamos al lío no sé cuáles son los objetivos a ver si nos lo marcan ya recupera el 10 antes de terminar la carrera vale vale ahora mismo el 14 me quedan 7 vueltas creo no 6 perdón no si 6 vueltas vale pues vamos al lío vamos a meternos aquí detrás a ver si cogemos un poquito de rebufo sale mucho mejor tío sale mucho mejor tengo que meterle un hachazo ahí un hachazo ahí en el momento que pueda tío aquí sí me lo como ya y me lo como ya con patatas me están me está echando encima crack vaya chicanasa lenta pero aquí cogemos todos delante bueno hay mucha gente delante me está picando todo por qué motivo tío cuando no me puedo rascar cuando me pica todo let's go curva cerrada vamos a fondo para coger estos dos ya mira ahí en el número 11 carlos saint le vamos a pegar un lijazo también importante si dios quiere por dentro no ahora sí tengo que hacerlo ya en breve voy a fondo aquí bueno a fondo me refiero con el gatillo al máximo vale hijo de puta como me cierran los notas eso es eso es sancionable tío ha pegado en nota 200 giros loco por dentro ajá y vale ya voy vuelta 9 posición 11 quiero lo tengo al lado tío y tiene el rebufo del delante tío tengo que adelantarlo perfecto buena salida ahí de la curvita buenísima vamos ya el 11 no había que ponerse el 10 vale tengo hay gente delante mejor vuelta a la mía voy a pegar ahora un buen lijazo a magnusen no sé por qué ah magnusen es doblado tío what the fuck ahora tenemos que adelantar a ackerman que es nuestro compañero tío magnusen era doblado tío pensaba que estaba ahí pero claro era ackerman y álbum tío a fondo aquí por dentro va a traer el choco a ackerman me va a mandar a la mierda ya me estaba molestando tío pero si no le he rozado siquiera tío muy delicado loco esta gente tengo mucha puerta para adelantarlos eh puedo adelantar a los dos de una tirada los voy a adelantar vamos voy a ir a por los dos por fuera vaya vaya lijada le he pegado por fuera álbum también le voy a pegar aquí un hachazo importante aquí no se nota mucho el rebufo en el juego tío por lo menos por ahora yo esperaba notar el rebufo ahí de manera importante pero no se nota eh no se nota mucho vale vamos vamos el noveno yo creo que puedo adelantar dos o tres más podres podría eh ahí está butler que es el que supuestamente el rival uno de los rivales con el que también tuvimos pique en la carrera anterior que no se que pasaría si me lo llevo por delante por delante me refiero a si lo adelanto eh no pegarle un topetazo ahí en plan fórmula 1 ocho tope por fuera me lo llevo ya puesto para aquí a la izquierda apretamos a muerte y aquí ya vamos a fondo buenísimo butler aquí te quedas crook voy a adelantar a este también eh al killiat la posición de él era mayor ahhh ojo eh que tengo un pepino eh que me lo llevo puesto también ahora voy séptimo tengo a betel ahí a tiro creo bueno tengo tengo tres vueltas eh voy a ir a por betel voy a ir a por sebastian betel ya y se me ha ido un poquito bueno salida que tiene chavales el ferrari eh revienta el ferrari ahí en la salida tío vale vamos a lo séptimo aquí voy a no puedo ir a fondo porque estoy muy abierto tengo mala trazada a ver si cojo ya una buena trazada que estoy todo el tiempo por fuera y con malas trazadas voy a adelantar a este y al siguiente eh cojo malas trazadas tío ahora mismo tengo malas trazadas porque estoy intentando adelantar a betel por dentro nos vemos crack he rozado ahí un poquito pero esos son lanzas de la carrera ahí no hay problema que tengo delante a Gasly y luego Leclerc va a ser muy complicado adelantar a los dos eh pero voy a intentarlo voy a intentar llevármelo puesto a los dos a Robert Gatley lo voy a llevar puesto lo voy a llevar puesto en esta rectita ya de meta ya lo tengo a Leclerc y al Verstappen delante así que voy a ir a por Leclerc primero y yo creo que lo puedo coger a ver ahí está cuanta vuelta queda queda una y media una y media si lo cojo en la próxima recta de meta creo vale el segmento 1 lo he bordado lo he hecho en verde lo he mejorado este segmento no lo voy a mejorar porque la trazada no la he notado buena voy a aguantarlo y ahora la próxima curva no la he cogido bien pero yo creo que si me tiene ahí cogido tío que difícil es adelantar aquí pero si a este es el último que creo que voy a poder adelantar a los demás no a los demás no creo que pueda cogerlo vale vaya lijao me ha pegado chaval lo veis en el espejo retrovisor de la derecha vale aquí yo freno un poquito más tarde que él pero ya no puedo coger a nadie el Verstappen y Hamilton Verstappen y Hamilton no sé quién será el primero tío última vuelta vale lo tengo detrás todavía a Leclerc no me preocupa no me preocupa no llego no llego a los de delante ya ni de coña así que vamos a asegurar vamos a asegurar la cuarta la cuarta plaza nos vamos a ver un podium mala suerte yo creo que está hecho por eso es decir para que no coja tanta diferencia para que no coja un podium ya en una segunda carrera no porque va a ser en plan rarísimo eso voy a fondo ya buena trazada me quedan tres o cuatro curvas ya el segundo segmento parece que lo he igualado no aquí voy a fondo que tengo una buena trazada y me lo permite el coche me queda la siguiente curva y tengo ya el cuarto puesto asegurado no la siguiente no es tío si es la siguiente no no perdón me quedan dos más esta y la otra la siguiente detrás de la aquí let's go bueno carrera terminada cuidado con el monoplaza al entrar vale bueno hay mucho que asimilar ha sido algo inquietante volver a buscar a los pilotos me gusta la relación entre los dos pilotos no parece muy estable Davila y no llevan mucho tiempo siendo compañeros ese choque con las ruedas crees que se podría haber evitado David sí a mí me ha parecido que lo de Ackerman ha sido una declaración de intenciones claramente no ha mantenido una distancia con Jackson ya están picados ya van a muerte pero bueno me alegro porque he reventado a Butler quiere pique pues te he pegado un paso de crack he reventado seguro que en el equipo Mercedes lo van a celebrar no cabe duda de que se lo han ganado no cabe duda de que se lo han ganado no cabe duda de que se lo han ganado vale vamos a ver que nos seguimos en el capítulo 2 después de la carrera vale imagino que va a haber casi capítulo por carrera no lo sé otra vez ahora se lo ha hecho la bronca Casper que narices ha sido eso casi me dejas fuera de la carrera podríamos haber acabado los dos estampados contra el muro Casper venga tío tío tengo que hacer una llamada Casper Ackerman Casper no sea fantasma cancela la tele de pago que el show está justo aquí venga ya no tienes nada mejor que hacer ahora mismo no no me perdería esto por nada sois como dos personajes sacados de una comedia cutre de la tele el quería que ficharan a Riquiardo en tu lugar hombre fichazos Riquiardo que quieres decir la gente habla tío sobre todo Ackerman si deberías haberlo escuchado la temporada pasada daba igual con quien hablase siempre te ponía verde estuvo intentando que no te ficharan no quería hacer de niñera no me digas así todo el mundo lo sabe es que no has visto como te mira la gente todos nos sentimos fatal tío no eres rival para él que vamos ¿no? demuestra que se equivoca vamos está como picándolo ¿no? en plan pero ojo que eso es un arma de doble filo que reviento o reviento hermano vale tenemos correitos tenemos correitos quería recordar un par de cosas vale tenemos llamadas aceptamos mamá besares mamá hija hola mamá hola cariño he visto la carrera y he pensado en llamarte y eso para decirte lo bien que lo has hecho como siempre ah vale he visto lo que ha pasado en la carrera con Casper no entiendo como no lo han penalizado ¿estás bien? estoy bien ¿y Casper? ¿que ha dicho al respecto? nada no me habla bueno y si sigues intentándolo no pasa nada por aclarar las cosas recuerda lo que solía decir tu abuela las batallas que no podemos ganar son aquellas en las que debemos pelear más fuerte no creo que eso tenga mucho sentido bueno sea lo que sea no dejes que te afecte y llámame luego ¿vale? lo haré vale Otmar Seafnauer es como el jefe de la escudería ¿vale? estimados miembros del equipo algunos de vosotros ya los habéis dado ah ya sabéis desde hace tiempo pero por fin se ha transmitido a la prensa se ha hecho oficial BWT Ratsing Point F1 Team pasar a ser Aston Martin principio de la temporada 2021 quería agradeceros personalmente vuestra descripción ahora hasta ahora y todo el esfuerzo que habéis hecho por el equipo aunque tengamos la mirada puesta en un futuro vale pensaba que nos iba a echar la bronca vale vamos a ver la recompensa del pase de temporada a ver si hubiéramos llegado ya al nivel número 1 vale capítulo siguiente vale let's go pues nada capítulo 2 completo vamos a ver capítulo número 3 último incidente con su compañero Ackerman tanto dentro como fuera de la pista han marcado el inicio de la temporada debut de Aiden Jackson vuelve a la esquina Jackson está dispuesto a recuperar la forma que le trajo tanto éxito en F2 en Fórmula 2 let's go es un gran día para correr aquí en Le Castellet y los pilotos ultiman preparativos en la parrilla esperemos ver mucha rivalidad y emoción aquí en el gran premio de Francia dominar una vuelta del Paul Ricard significa conocer sus 15 curvas 6 a la izquierda y 9 a la derecha distribuidas en una vuelta de 5 kilómetros 790 metros una potente zona de frenado divide en dos la larga recta Mistral que desemboca en un posible punto de adelantamiento en la Chicane Norte y ojo con los pilotos que pisen las distintivas bandas de colores que disponen de poco agarre y son altamente abrasivas nos encontramos en el circuito Paul Ricard en Francia estamos en la décima carrera de la temporada 2020 de F1 y la clasificación ya empieza a tomar forma David exactamente tenemos a las tres grandes de siempre en cabeza como cabía esperar la zona media es un poco más impredecible aunque se puede decir que Racing Point se está quedando un poco rezagado quizá sea porque ambos pilotos de Racing Point se niegan los puntos el uno al otro en fin aún quedan muchas oportunidades y mucha temporada por delante así que ya veremos cómo termina esto perfecto quedan pocos minutos para que empiece la carrera y esta es la parrilla de salida Lewis Hamilton ocupa la pole y Max Verstappen está a su lado respecto al resto de la parrilla tenemos Bottas Leclerc Daniel Kiviat y Ricciardo Norris y Vettel Sainz, ostia Sainz tiene un ojo mirando para Cuenca Ackerman Devon Butler y Albon Giovinazzi Grosjean George Russell y Aiden Jackson Magnussen y Nicolas Latifi y ya casi al filo del comienzo de la carrera es el momento de volver a la pista salimos el 18 habrá que hacer alguna salida importante hasta coger a alguien quizás volado de la mejor forma pero hoy tenemos una oportunidad para recuperar terreno intenta no meterte en líos y demuestra de lo que eres capaz buena suerte Aiden vale estrategia de la carrera tío estrategia de la carrera lo voy a dejar por defecto no vamos a comenzar la carrera vale, no bueno ya tenía ganas de hacer una salida supera los pilotos de McLaren y Renault buf a los Fernando Alonso chavales voy por dentro ya lo voy a adelantar ya eh ya no me peguen loco amonestación tío que no le he dado yo joder que me ha dado el a mi tío me están dando ellos a mi voy a adelantar a Sain voy a adelantar a Ricciardo en esta recta también creo no puedo no puedo pero también hay a Norris eh hay que adelantarlo tío esta gente ya va muy rápido ni de rebufo ni nada tío la nota se pone y yo que me estás jodiendo la vuelta crack ¿quién me queda tío? me queda solo Norris ¿no? voy a adelantar por fuera de aquí te lo digo ya ¿y ahora qué pasa? tengo que acabar la partida o qué 13 vueltas voy a tener que dar así tío voy a adelantarlo por dentro en este caso ahora por fuera a ver si se ha comido ahí la marca amarilla joder con Vestappen tío vale que me da el a mi tío que falso tío voy a hacer un flashback que falso tío que falso ha sido eso tío como me ha pegado el Noti Machado tío vale he utilizado un flashback y me han dado un trofeo por utilizar un flashback ha sido falsísimo eso tío como me ha pegado Kibia y me han mandado a Cuenca tío y luego la zona exterior no ha cogido nada tío no tenía nada de agarre no había nada de agarre tío ha cogido el peor que yo y me tiene aquí frenado tío que me deje el loco me tiene aquí frenado tío a ver si me lo quito ya del medio que yo no hago mucha cuenta vale tercera posición pero ya he ganado ya he ganado casi 18 posiciones en dos vueltas tío vale DRS permitido perfecto vale número vuelta vuelta 3 posición 3 tengo delante a Bottas y a Hamilton no vale ese equipo que tío este año va como un tiro también eh pero aquí me lo que lleva puesto que esto es un videojuego y al Petronas para su casa y voy a por Hamilton vale posición 2 bueno quedando 10 vueltas que yo espero que no queden 10 vueltas porque si no va a ser una locura se va a hacer un poco pesado ufff casi me lo llevo por dentro tío me tengo que llevar ya tío a Hamilton eh por fuera por fuera por fuera y aquí me va a coger a mi ¿no? no por fuera y por dentro si señor vale mejor vuelta marcada a ver si soy capaz de mejorarla mejor tiempo 1.39 vale yo creo que ahora si nadie delante que preocuparme de las frenadas y tal puede que mejore el tiempo eh pero no lo se porque también tener uno delante te ayuda a mantener la tensión te ayuda a ubicarte mejor en las frenadas y todo pero bueno voy a voy a por un mejor tiempo tío voy a ir a por un mejor tiempo a ver si puede ser tengo los dos petronas detrás tío vale pues eh mejor tiempo del sector 1 y mejor mi sector 2 vale ¿cuánto vamos? 1.16 y esta curva también cerrada vale está la recta de meta 1.39 lo supero vale 1.37 3 buenísimo tío voy a es que me gustaría ir un poquito más al límite tío pero sé que no quiero no puedo meter la pata tío y ya mejorar este tiempo ya va a ser complicado eh vale vale aquí ya fondo perfecto creo que vamos bastante bien también eh la sección el sector 1 también lo tengo ya lo tengo ya uno en mejor tiempo vamos a ver ahora el sector 2 que estamos a punto de llegar también ah lo hemos hecho peor tiene que frenar un poquito ya vale ya vamos a fondo tirando todo fuera no voy a mejorar el tiempo lo digo ya he salido muchísimo mmm bueno quizá lo mejore no no lo mejoro no me interesa ya me interesa ya que se acabe sin más vale puedo parar ya en boxer y me lo quito ya en una sola pa... una única parada me voy a quitar los cascos porque si no no escucho lo que me está transmitiendo el director del equipo y no me entero de cuando tengo que parar aunque yo creo que voy a parar ya porque llevo la mitad de la carrera y así ya dejo la parada hecha y que me haga lo que le dé la gana a los mecánicos vale voy a decir que voy a entrar vamos a tope y vamos frenando un poquito creo que es una curva bastante larga vale vamos a ver si vemos ahora que no quiero pasarme el... no quiero pasarme el... aquí está vale el tiempo de parada no sé si nos van a poner algo en plan pulsa aquí botones no sé qué o algo así no lo sé si han puesto algo de eso tío no te pierdas loco no te pierdas loco vale la parada es automática la parada es automática perfecto bueno bueno pues esperemos que sí que puesto tenemos ahora mismo tengo que mirarlo ahora mismo tengo el puesto posición segundo porque habrán entrado todos también no van a hacer una única parada pero bueno el que tengo delante ya lo veo también el que tengo delante ya lo veo pero no me preocupa porque supuestamente tendrá que parar también salvo que no tenga ninguna parada que no lo creo sería imposible sería una locura pero bueno voy a ir a por él si lo tengo a tiro voy a poner al piñón si lo tengo aquí en la última curva en la curva de enfrente vale si iba a fondo aquí ya empieza a levantar un poquito que es la curva esta amplia derecha y ahora aquí cortamos ya a la izquierda y ya a fondo hasta aquí perfecto a ver si él se ha metido no, no se ha metido en boxe va muy lento eh se ha metido en boxe efectivamente vale pues ya voy primero otra vez creo ahora mismo en cuanto a adelante vale todos los de atrás se están metiendo en boxe perfecto voy primerísimo no me marca no me marca la diferencia en tiempo no, si, si me lo marca compañero en boxe vale enhorabuena por Casper vale vale, si me marca el tiempo que hay que está por detrás veis el más 16 más 17 eso es la diferencia que yo le saco en segundos le saco casi un quinto de vuelta más 17 más 18 vale, hay que darle caña eh no podemos dejarnos atrás 8 vueltas vale, 8 vueltas ya estamos haciendo peor el tiempo me da un poco igual porque ya dando primero me es indiferente vamos a pegar aquí esta curva la quería probar de otra manera esta curva la quería probar de otra manera para ver si ganaba vale, es bueno porque el audio también te va informando de que tiempo le vas sacando a los de atrás pero claro, si tienes los cascos puestos lo ideal sería que te los sacaras si quieres por el mando con el mando pero si quieres también por la pantalla principal porque porque claro a mi me gustaría enterarme por los cascos o por el audio general porque si tengo audio lo más probable es que no me entere si estoy jugando en la tele si pero si estoy jugando con cascos no no me gusta que sea una carrera completa eh porque tú imagínate imaginaros que no cumplo los requisitos en esta carrera vuelvo al principio imagino que vuelva al principio del capítulo eh y sería un coñazo tener ahora que hacer pues 1.37 1.37 por 13 se hacen casi 20 minutos eh repetir 20 minutos completo eh uff mucha tela tío mucha tela sin aliáramos así que vamos a jugar seguros vamos a intentar quedar delante de esta gente que el otro es riquiardo que es quinto vamos a ir los tramos seguros seguros y en la chicampo si tenemos que ir un poquito más conservador vamos un poquito más conservador en las curvas chungas le saco casi un tercio de vuelta a riquiardo tengo que hacer una ligada muy gorda para para que me coja vale aquí ya a fondo hasta el final de la curva vale una pequeña doble curva vámonos vuelta 9 que ya será 10 vale ya va a ser difícil el tiempo de vuelta ya va a ser imposible mejorarlo eh os lo digo ya que me pueden mejorar otros eh pero yo como tal no creo que lo vaya a cumplir ya lo vaya a mejorar porque yo creo que ya he dado mi mayor o mejor eh resultado en lo que va de carrera muchas veces aunque te pongan a fondo me voy reventando aunque me pongan las líneas de esta en verde si no llevo una buena trazada al dejarlo cruzado todo al máximo me salgo de la trazada se me va por fuerza de vehículo no va a ser imposible no puedo superar el tiempo señores es imposible superar el tiempo es imposible superar el tiempo vale me pone voy a dar el triángulo por si acaso vale el triángulo no me hace nada vale el cuadrado me cambia de marcha creo el círculo vale el círculo me marca perdón me marca ciertas cosas ventana de parada posición teórica tras parada 1 vale esto es lo que me marca lo que yo quería ver los neumáticos que están al no se si es temperatura temperatura o o la vida útil que me queda del neumático voy a dejarlo un poquito puede ser que sea vida útil no lo se vamos a fijarnos por ejemplo en el de abajo a la derecha del todo a ver si en algún momento baja el 10% o sube y sube es si sube es el calor imagino aunque me parece muy poco calor no no puede ser eso tío eso si va a ser la temperatura a ver si termino la curva y lo miro vale eso si se ha logrado de la temperatura lo otro si tiene que ser la vida útil del neumático mierda me he colado pues no me ha subido un poco de vida útil no se si es porque yo he bajado la velocidad me está subiendo la vida útil en vez de bajármela no se si es porque yo voy más tranquilo y voy pegando menos frenaditas y esas cosas pero me quedan dos vueltas a ver que pasa ahora cuando gane que encima voy a quedar primero a ver si hago una rueda de prensa callando bocas un poco de ruedas o algo me dice me dice mi compañero algo tío el castel el castel el castel el castel el el fantasma alguno no entenderéis lo de que lo de fantasma pero hay una película antiguamente que se llamaba casta lo digo para los muy jóvenes no entenderéis el simil de fantasma con Casper vale estoy ahí a Pignonetti cuatro puertos de combustible mucha gracia, no me interesa estoy dentro de dentro de lo que puedo hacer he cambiado un poquito la trazada no me va a valer de nada vale, 1.37 ya no me importa no agarra nada en la zona de fuera, en la línea de fuera vale, en cuanto cruce la línea de meta última vuelta voy a intentar hacer un récord de vuelta la última vuelta, no, voy a intentar liarla un poco si no utilizo el flashback que creo que tengo pero tengo miedo también a liarla tengo miedo a liarla y ahora que tengo uno delante ahí puedo intentar ir un poquito más al límite a ver si así no, el segmento es uno mal la cien milésimas por encima no puedo salvo que coja un par de rebufos guapos y tal, va a ser imposible pero bueno, voy a tener gente delante para poder hacerlo vale vale el sextuardo también más nada, nada vamos a acabar y ya está vamos a acabar y listo voy a adelantar a la Tiffy se aparta como es doblado se tiene que apartar él y ese delante también he doblado que además que me lo marca en en gris creo, ¿no? o es por el color de la escudería de ellos no lo sé no estoy seguro si me lo marca en gris porque es doblado o si es que el color de su escudería en miniaturas es así vale te merecías esta victoria claro que sí felicidades claro que sí muy bien vale, pues hemos conseguido la victoria para callar bocas hemos presenciado unas batallas impresionantes en Paul Ricard y una fantástica victoria las tres grandes escuderías se mantienen como siempre mientras que la zona media se ha visto alterada hoy en Francia Racing Point se encuentra en una mejor situación francamente deberían luchar así más a menudo en sus días buenos tienen el mismo nivel que cualquier otro equipo de la zona media y hoy sin duda lo han demostrado con su actuación de hoy Racing Point ha demostrado que pueden competir con los veteranos los mejores de la carrera ya suben al podio y debe ser emocionante recibir tanto calor del público como el que estamos viendo la celebración siempre la misma siempre pegan con el culo en el suelo vale, pues claro, hombre es un resultado fantástico tanto para ti como para la escudería ¿cómo te sientes? vale, no voy a ser voy a jugar en plan equipo vale, no voy a ir de sobrado vale, los cambios los cambios son siempre difíciles por supuesto no he tenido ningún problema en adaptarme el resultado de hoy muestra que puedo controlar un coche de Formula 1 guarde bien a pesar de lo que dice la gente bueno, voy a ser humilde voy a ir un poquito por la izquierda creo que siempre hay un periodo de adaptación sin importar quién sea el compañero si hay algún problema entre nosotros por mí no será vale bueno, eso depende de Casper igual él piensa que aún tengo que demostrar que merezco estar aquí quién sabe eso sí tenía ganas de tirársela nada, hombre a vosotros a vosotros por venir capítulo 3 ¿todavía? bueno, claro capítulo 3 después de la carrera efectivamente ahora nos echarán la bronca ¿no? ha demostrado que eres el mejor de la zona media vale qué buen trabajo ha hecho el novato let's go vamos a ver los correitos que tenemos dos hace un par de semanas vale, me llama ahora Brian Brian hombre, no me digas es que era el primero del 18 mira, sabía que nos iban a echar la bronca acabo de ver la entrevista que hiciste con Claire quiero pedirte que tengas más cuidado cuando hables sobre cómo está la situación entre tú y Casper ¿otras de mamá, compadre? ¿no? hola mamá hola cariño solo te llamo para felicitarte como siempre ¿estás bien? gracias mamá sí, estoy bien muy bien creo que hoy he cumplido lo sabía creo que hasta los vecinos se han enterado porque no he parado de gritar otra vez no estoy muy orgullosa de ti Aiden eh, Silverstone está al caer ¿eso quiere decir que vendrás a casa? probablemente intentaré quedarme un par de días antes o después del fin de semana ¿sabes que Silverstone fue siempre el favorito de tu padre? lo sé al final vas a venir a la carrera ¿verdad? ¿y qué quieres? ¿que me pierda el trato VIP? pues claro que voy pero ojalá no tuviera que ir sola ¿sabes? ya lo sé pero yo estaré allí y tengo muchas ganas de verte yo también bueno no te entretengas que tendrás ganas de irte a celebrarlo felicidades cariño te quiero yo también mamá no, tengo una reunión mamá hay que ser responsable mamá buena carrera Aiden muy buena quería solo quería decirte que verte subido un podio es fantástico y que apreciamos mucho los puntos que has conseguido demuestra mucha seguridad sobre la pista y estoy muy contento de poder ser la voz que te acompaña me hubiese gustado decirte en la reunión pero me alegro mucho de verte mejorar y de poder formar parte de ello Jorge Nelson es la voz es decir imagino que es el que me va comunicando todo por aquí abajo la gente de equipo no para hablar de ti muy bien pues os lo agradezco esa es la idea vale ya tengo el nivel 2 y a por el nivel 3 también lo tengo ya ya se va eso ha sido muy buena eso ha sido muy buena esto es capítulo siguiente así que vamos a dejarlo por aquí ¿no? vamos a confirmar que sea capítulo siguiente vale perfecto así que nada gente espero que os esté gustando la serie si es así que le deis al like que compartáis y que os suscribáis si no estáis suscritos para poder llegar a más personas cuanto mayor interacción a mí me ayuda un huevo de pato así que nada muchísimas gracias a todos y nos vemos en los próximos vídeos adiós 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 Gracias por ver el video.